¿Qué es lo que pasa con los lagos? Yo pienso en los lagos, pienso en la fiesta. Y en la pizza dominos que te dan. Justamente, trabajando en la campaña, esta pregunta me la he hecho muchas veces, y es excelencia. Pero yo también lo veo como una celebración, sobretot, una fiesta del diseño. Te encuentras con gente y vas viendo, pones cara a trabajos, ves mucha gente que por ahí conoces y admiras y la ves una vez al año. Coinciendo con los de Madrid, nos vemos poco allí y coincidimos aquí. Y conociendo a los de Barcelona, que admiramos y seguimos y podemos hablar con ellos. Te dan un premio, entonces puedes compartirlo, no sé, te felicita. Creo que ese es un día especial, ¿no? Y mola también que haya una institución de la gente del diseño gráfico, que se facin fort entre ellos. Eso estoy muy a favor. Yo creo que es un momento donde todo el sector se encuentra, ves un poco el pulso, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Lo que haces del panorama y del sector en este momento. Los premios LAUS son una referencia del mundo del diseño y yo creo que en Madrid también, bueno, hay muchos estudios que participan. Es como que estás haciendo, potser, las cosas bien fetas. Porque estábamos con la ceremonia durante todo el rato y claro, son categorías que no tocábamos mucho el tema de diseño. Y de repente estar premiado en unas categorías así, bueno, es un honor, la verdad. Sí, sí. Has hecho muchas decisiones. Prestigi, también, vindre aquí, trobar gente que potser, hòstia, fa temps que no veus. Reforza la confianza en ti, sobretot en estructuras petites, yo creo. He de hacer la campaña de los premios LAUS 2019 y que quería un ilustrador y que ella había pensado en mí. En Carles tiene la brillante idea de que al Genís le da vida a estos dibujos, ¿no? O sea, Laplace es un tío muy gráfico. No dibuixes corzos, no dibuixes frontales. Vam tener muchos debates sobre hasta qué punto podíamos darle fluidez. La primera animación, La penya ha quedado como muy tallada porque yo creo que no lo entendían. Es un público una mica difícil. Y después, con las otras, ya han comenzado a entender una mica que eso era una cosa que tenía cara y ulls. El Carles, cuando acababa una animación, él provocaba el aplaudimiento a la gente. Que podamos reunirnos profesionales del diseño en un evento así espectacular. A mí me da mucha envidia porque en Madrid no tenemos esto. No tenemos la fiesta del diseño. Que haya un día en el que os juntéis todos aquí y me gustaría que se hicieran otras ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!